¿Va a construir, ampliar o remodelar su casa? Ponga atención. Este es el pabellón de la construcción. Única exposición permanente en Chile que ha reunido la mayor variedad de productos y novedades, nacionales e importadas. Aquí podrá solucionar los problemas de la construcción y ahorrar dinero. A través de un sistema computacional le darán de inmediato toda la información de los productos, sus precios y direcciones donde adquirirlos. Y algo importante, cuando compre, muchas empresas expositoras le harán descuentos especiales por usar nuestros servicios. Por estas razones, venga al pabellón de la construcción y podrá decir, como muchos, que la construcción de su casa fue un agrado. Pabellón de la construcción. Providencia 21-24, Dark Store. La marcha del tiempo. No se detiene ante nada. 85% de ingreso a la universidad. No pierdas tu tiempo. Preuniversitario Andrés Bello. La alternativa correcta. Matrículate en su casa central. Américo Vespucio Sur 146. O en sus sedes de Pedro de Valdivia 2512. Y SACIE 2332. Inacap, el Instituto Líder tiene un futuro para ti. Inacap, 46 alternativas de carreras. Inacap, futuro laboral seguro en las más prestigiosas empresas o en la gestión de tus propios negocios. Porque el futuro es de los profesionales y técnicos especializados, intégrate al líder. Inacap, educación para el desarrollo. Y eso se puede. ¡Oh, my boy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me puedo ir? Ahora, carátulas con movimiento. Cuadernos holográficos Torre. Juntos, hasta que el verano los separe. DHL anuncia 1.466 vuelos diarios. Un vuelo cada 58 segundos. Un servicio de expreso aéreo más rápido a más ciudades del mundo que cualquier otra compañía. Hay solo una restricción. Usted tiene que ser un paquete. DHL. Más rápido a más lugares del mundo. DHL Worldwide Express. Oficinas Generales en Santiago. Teléfonos 39-2171 y 38-4502. Y una gran red de sucursales en todo el país. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.